¡Suscríbete al canal! 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 No hay forma de matarlo a los calderos, eso. ¡Ay, la Virgen! ¡Muy bien, eh, Sirdanet! ¡Ana, a gastar otra vez a su futuro! ¡Ana, a gastar otra vez a su futuro! ¡Muy bien! ¡Sidani, que te asustaba el cajado! ¡Sidani, que te asusta! ¡Sidani, que te asusta la primera vez! ¡No! No pienso muy bien. Boa, ya tenemos la primera vez. ¡No lo llevo! ¡Suena, abuelo! ¡No, qué me jodan! ¡Ya, que la tengo! Esa es la única manera que evitar el paso estancamiento. ¡Atención del escudo del rey! ¡Maldito maricón! Sin ánimo de ofender a las personas homosexuales. Cuando yo digo maricón, me refiero a cabrón. Si lleváis conmigo un montón de tiempo en el canal, lo deberéis de saber. ¡Atención del escudo del rey! ¡Atención del escudo del rey! ¡Papu! ¡Atención del escudo del rey! ¡Papu! 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 Me han quitado bastante, bastante armaduras. Vamos a estar aquí. Esto me tengo algo peor. Y a esos no los puedo utilizar el pollo frito. Si no, sí que lo has utilizado. O sea, lo has utilizado. Vale, me quedan ocho. ¡No! 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 Me quedan muy poca... ¿Cómo se llaman? Muy poca armadura explorada. ¡No! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Por ahí es por donde tengo que ir... No creo. Uy, mira, una botella, mira Una botella que casi pierdo Para otra parte, no, ¿por qué te caes? ¿Por qué saltas, gilipollas? ¿Por qué he saltado? ¿Por qué cojones? ¿Por qué carajo has saltado, tío? Madre mía, puto subnormal este Anda, tú, hijo de mi vida, recárgame la superarmadura Bueno, lo que puedas Porque vamos Bueno, sí, un poquito de... Balas de revolver, sí que quiero Me estoy quedando sin ella Hay que ir rondando, quipoputa Anda la mierda ya Como podéis ver, gasta bastantes balas Cosa bastante bofilla Si es un arma de repetición, ¿sabes? A ver, Sir Daniel, esta vez no saltes Porque te sale de la punta de tus cojones esqueléticos Y que bueno Siendo un esqueleto no creo que tengas cojones No se pierda lo que me he librado Y no me han... Y ni mente la he Vale, ahí se pasan Teniendo cinco álbumas Que es lo que yo ya tengo Cinco de doce Bueno, eso no había apagado el puto... Las agujas de la catedral El descenso Se me había apagado el puto mando Bien, Dan, has recorrido un largo camino Yo que tú guardaría Dame money Dame money y reparo la armadura Vamos a guardar porque creo que aquí voy a morir bastante ¿Por qué? Porque me conozco De hecho Ahí creo que iba Vaya Que raro, ¿eh? Sir Daniel haciendo lo que le da la putísima gana ¿Qué eran las altas, hijo de puto? ¿Qué era la supercarga? ¡Cacho inútil! Que ya has perdido dos botellas de vida Por esto yo morí aquí Muchas veces Marga que tezando, señor No, tío, es que no ¿Pero qué va? Ya el de los cojones Hace lo que sale de los cojones Ya que te digo No puede ser Si no puede ser Debe ser hoy el día de los inocentes O en alguna parte del mundo No lo sé, me da igual Me estás tocando los cojones De una forma Pero de una forma Que pareces profesional Que pareces lamedor de falos profesional Fíjate lo que tengo ¡Hostia! Si sabes hacer la supercarga y saltar al mismo tiempo ¡Joder! ¡Madre mía! Ya te ha costado Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete botellas Conseguí un fantasma Bueno, seis Que creo que uno le he perdido antes Seis putas botellas Conseguí un fantasma Yo no sé Si es que lames falos Con esa boca que no tienes Por cierto Mira, prefiero hacerme daño Que quiero este tema Bueno, he bajado Y tengo todos los fantasmas Algo es algo A costa de unas cuantas botellas Sí, pero bueno Cuando eres retrasado Este tipo de cosas Te parecen hasta normales Luego Vamos a ver la gracia Porque luego hay que subir a toda hostia Ya veréis que gracia Me he enfrentado a todos estos bichos Con solo uno Que son Pues eso Perros ¿Os acordáis de los perros Momia? Que eran todos láser Bueno, pues son sus primos mejorados Que daban mucho, 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 mucho asco Sus primos mejorados No voy a gastar Eh, balas del puto revólver Para No voy a gastar balas del puto revólver Para solo un perro De esos de mierda Más me vale tener esto aquí Abajo Os lo digo porque Ya os voy a spoilear Hay que subir arriba Luego a toda hostia Voy a mirar Si es que por ahí abajo hay Ahora no corres No, hijo de puta Vale, aparte de estos bichos Iba a mirar A ver si había Pues eso Una fuente de vida o algo Porque me hace falta vida Pero urgentemente Me hace falta vida Voy a pasar ahora a la siguiente zona Vale Oh, por Dios Que esto eran Dos o tres botellas enteras Dos Dos botellas Y ya Para de contar Y la de él Venga Y con suerte Ay, agradezco Que raro He cogido un montón de esto Y No me salen estos bichos Ahora, pues nada Me he quedado sin Armas Eso es un arma Así Pero bueno ¿Qué haces puto perro de mierda? Me he quedado sin armadura Y como no tengo Ah, vale Es que necesitamos un engranaje Quita, quita Oh, Dios Esto No me acordaba Qué puta asquerosidad Tío Joder Este mapa me acuerdo Yo que era Asqueroso No lo siguiente O sea ¿Ese mapa o puzzle Que he dicho? No, no Me habéis entendido Lo que quería decir No puedo girar Porque no tengo ningún Puto engranaje Tengo que volver para atrás Que daba mucho asco Ese Como se llame Puzzle Pero muchísimo Os lo puedo asegurar Ya, y ahora ¿Cómo subo yo para arriba? Vamos por ahí Tiene lógica Qué bien Eso, disparadme Que tengo mucha vida Tío, puta ya, tío Guau, dinero Guau Bueno, sí Me hace falta, la verdad Más de esto no, por favor Que lo he llegado a odiar Muchísimo Ah, vale Pues nada Munición Lo veo muy negro esto, eh Chavales Y más si el puto subnormal De Silvanias Pues hace lo que me sale En los cuantos Venga, eso Que lo he llegado Y más si el puto subnormal Pero que Oh, oh, oh Que no es una No te mueras Que no es una distancia Tan larga Tan grande Como para morirte Subnormal Que solo salto hasta yo Y solo menos Agen que te puedas encontrar En la puta En tu puta vida Bueno, no vida Mejor dicho No me lo puedo creer No me lo puedo puto De creer, tío Es que no me lo puedo creer Sí, Daniel Estoy cogiendo mucho asco, eh Vamos, es que se llega a caer Oh, oh, oh Pierdo otra botella Que guay Soy el héroe de Galomir Y la de Trulker es tonto La misma puta distancia Y ahora no se mata Ahora solo se hace 40 de daño O sea, bravo Es que Que rebeldita puta mierda, tío Ahora se ha hecho 30 Bien Vamos progresando Progresa adecuadamente Fíjense Vamos a meter la de ventana Aquí Ah, que nos queda otro Por cierto Que no os lo he dicho Otra rueda Bueno, pues me tengo que pasar El último puto nivel Con 230 de vida Y una botella más ¿Por qué? Porque si el Daniel Ha echado a perder 60 puto O sea, 60 6 putas botellas de vida ¿Por qué no le ha dado La puta gana saltar? A la vista Lo habéis visto A la vista lo habéis visto Vale, no haga la redundancia Lo habéis visto en el vídeo No ha querido puto saltar Saquear corto No ha querido correr No ha querido hacer La puta supercarga Ahora la hace perfectamente ¿Por qué? Porque ya no hace falta Cuando haga falta No la hará Madre mía Que ha saltado Que ha saltado Tu Tu de hoyo Tu Madre mía Que no llego Madre mía Si pues tengo Tanta distancia Para saltar Que vamos Ni usa Involt Madre mía Pero si Llegó y todo Sin perder Ninguna botella Encima Joder Si es que estoy Hecho un puto prop Realmente estoy Hecho un prop Eres grande Drake ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Te la digo Ah, no Porque ¿Por qué? No sé No tengo manitas Suficientes Bien, vale Me tengo que pasar el juego Con 300 de vida Que es parte Chicos Vale Ya está Aquí se acaba el juego Medieval 2 Protagonizado por Dan Fortesque Dos puntos El retrasado El que no sabía saltar Si es que Menos mal que guarda la partida Ahora, venga Vuelta a intentar Ah, no, no Pues mira Sí, había perdido Siete No Primera Que perdemos ¿Por qué? Porque A Sir Daniel No le apetece saltar Es retrasado Así normal que se te muera la novia Y ahora se ha chocado con algo ¿Pero con qué te has chocado? Porque ha hecho Ha hecho el este De saltar Ha hecho el amago de saltar Pero se ha chocado con algo ¿Con qué? No lo sé Bueno, venga Has conseguido una Perdiendo dos botellas Vamos progresando Otra vez se ha chocado con algo Es que no ¿Con qué te chocas? Volverlo a poner para atrás Santa Pero se ha chocado con algo ¿Con qué? No hay nada Con lo que te puedas chocar Bueno, hemos perdido tres botellas Por dos almas Está bien ¿Sabes? Bueno, no está bien Está de puta pena Pero... No vale Vale, es justísimo Pena Ahora te ha matado También con esa distancia ¿No? Con esa altura Mejor dicho Es que vamos Yo flipo en colores Pero flipo muchísimo No había más enemigos Pero muchísimo flipo Me ha dado No sé cómo Pero me ha dado Como he dicho antes Me niego a gastar Munición En uno solo Bueno Venga Sir Daniel ¿Cuántas botellas Vas a gastar ahora? Nada Que quiero saberlas Por ir haciendo números Y esas cosas Desde luego Si muero otra vez Esto no va a ser El último capítulo Lo corto aquí Y ya lo haré Pues con otra ganas Muy bien Dos opciones Nada Puta mierda Ya No me mané antes Munición A ver Que te volverás A matar Desde esta altura De mierda ¿No? Qué raro Qué putamente raro Tío O sea Tú encima Hazme gilipolleces ¿Eh? O Bueno Por lo menos No has saltado Pero por lo menos No han sido una caída De 5 centímetros Y te has matado Por lo menos Algo es algo Ya vamos progresando Bien 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 Quedan 3 ¿Cuál me falta? Ah vale Si La No hay nada de... Sí, ya sí. ¿Tres? Ah... Me queda uno. Y él se agarra por la manera que da ventida. Es que tienes que mover, hijo de puta. No, no hay nada. Ahora él se ha movido. Me queda una. Es que voy a matar a Ojo. O sea, que no la voy a coger ahora. Porque si la cogía ahora... Pasaba algo, ¿verdad? Bueno, sí, la voy a coger. ¿Qué cojones? Tiene suficientes armas perdidas y... Pero... Encima me hacen block, tío. Encima me han hecho un puto block ahí que no me podía ni mover. Abreme la puta puerta. ¡Hostia! ¿Y tú por qué te minimizas, cacho retrasado? Se ha minimizado ahí porque le ha dado la putísima gana. Pues bueno, que sí. Me hace gracia cuando... En fin... Tengo todas las armas perdidas... ¡Ah, no! Había que conseguir todas las armas perdidas y encima había que hacer otra cosa. No, no. No, no. No, no. No, no... No, no. No, no. Pues, cómo no... No lo sé. ¿Como se puede morir? Ha, para... esto era la mano. Bueno, otra vez que voy a morir, ya verás. Como se lo miran. ¿Tengo que llegar ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 Las almas han matado al alma mala. La última página de chistos de cerdo. ¿Os acordáis que os dije que ya teníamos que correr? Vale, tenemos 60 segundos para alargarnos de aquí. 60 segundos. No es coña, 60 segundos. Así que ya podemos... Ya podemos correr, he dicho, Sir Daniel. Pero me parece que eso no va contigo, ¿verdad? Me parece que no... Que no pilla el mensaje de su intimidad. De eso de que hay que correr. Mira, Gargola, que está ahí, por favor. No me jodas, pero si estaba aquí abajo. No me jodas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es que la cosa es que he dejado He dejado la lámpara aquí antes Para no tener que bajarla Ahora Nada que no pero es que para que escalas gilipollas para que bajas escalando eres tonto bueno que pregunta a ver ahora para para la derecha no corras eh amigo mío me ha pasado ¿dónde está la puta palanca? joder vale tengo un poco más de ahora joder no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer ¿por qué no has saltado? ¿por qué no saltas? puto retrasado puto esqueleto inútil esqueleto inútil de los cojones ¿por qué no saltas? bendiceos señor este puto esqueleto que es retrasado hijo de puta salta marica seca ahí la virgen la madre que lo parió o sea justamente llega tengo tiempo de sobra bueno de sobra entre comillas le digo una cosa una sola cosa salta no salto soy tonto mis amigos mi madre me dice que soy espacial madre mía que puto retraso tiene normal que tengas una armadura de oro si es que eres un puto cani de mierda otra vez es que no me lo puedo creer tío otra vez dos veces seguidas me ha hecho lo putamente mismo no no pero pausate hostias voy a hacer un puto salvador rápido y fuera ala a mi me vas a ganar si lo cojone bueno ahora ahora no te vuelvas a maximizar no hace falta para que verdad que no es que con eso ya pierdes cinco segundos puto retrasado deja de darte tantas vueltas que no eres michael jackson joder más te gustaría por lo menos michael jackson sabría lo que hay que hacer correr cuando le dicen que hay que correr y saltar cuando le dicen que hay que saltar puto inútil mierda seca que eres un mierda seca sirdania de verdad como pierdo toda la puta vida que tengo si que tengo que repetirlo todo menos mal que he hecho el salvador rápido nada tu anda que no pasa no hay prisa no te quedan solo 22 segundos y luego como esto tarda tan poco en bajar de verdad tío ahora no salta pero quieres saltar puto inútil de los cojones que no es tan difícil es flexionar las putas rodillas flexionar las putas rodillas e impulsarte no es tan complicado que si que sé que eres un puto esqueleto pero yo creo que yo creo yo que incluso tú podrías hacerlo para eso me pego una hostia un escombro de verdad es que en si esto no es difícil lo que pasa es que el puto juego no quiere saltar o sea no responde a mis órdenes el puto sirdania y es lo que me toca los cojones el juego está de puta madre y el nivel no es difícil lo que pasa es que hace lo que le sale de los cojones y esto es que tengo recuerdos de cuando yo era pequeño que hacía lo que le salía de las pelotas suerte si te hacía caso madre mía madre mía a la quinta o a la sexta vez la hostia puta lo que te ha costado hijo de mi vida lo que te ha costado hijo de puta el demonio si el que llevo yo dentro porque tengo unas ganas de reintarte la cara hostias guardado rápido otra vez no me gusta mucho hacer esto en el emulador pero lo siento si no hace lo que yo le digo es lo que hay bien dan mierda tiene que haberle dado bueno que pena por cierto la bola de rayos todavía no la he utilizado la vamos a utilizar ahora tranquilos es una fuente de vida cuando he perdido cuatro ya podréis una fuente de vida ilimitada pidele munición tengo 16 monedas de oro ¿sabes? es vale ahora mismo le pido munición yo le pido otra cosa que me la quiera dar dan lo quedo gracias nunca te rindes ¿verdad dan? sabía que encontrarías la última página del libro de hechizos de zarog debiste unirte a mi habríamos formado un gran equipo en vez de eso cargué con estos dos pero amo yo silencio piensatelo daniel una eternidad a mi lado con mis poderes añadiría carne a tus huesos sin ningún problema jamás me uniría a ti ¿cómo dices? ¿puedes balbucear eso otra vez? ¿no? en fin vosotros podéis redimiros matadle mientras descifro esta página de hechizos a ver si puedo ir a por Mander Mander era el la serpiente porque al fin y al cabo pues ya me irás tú a más dado es que la puta lagartija esta se esconde detrás del perro pero al fin y al cabo es el que es luego el que me va a dar más problemas me va a dar más el que no me ha dado esto de mi vida vale bien los dos muertos y por aquí se ha abierto una puerta me ha costado menos de lo que yo pensaba has matado a mis queridos sirvientes qué tránsito cuán dolorosamente predecible bueno Daniel ha sido divertido pero me temo que se acabó el juego y tienes que no me ha salte no me ha salto no me ha salto ¿Qué tal que cae? ¿Qué tal que cae? ¡Llevaramba! Vale, sí, se volvía tonto. ¡Hostia! Es que había un enemigo para el que yo utilizaba esta arma, pero no me acuerdo para la cual. A ver, sí, un misil que te deja tonto. Un misil no te deja tonto, lo siento. Te destruye. Bien, vale, perfecto. Le va a pegar. No es un jefe final muy complicado, la verdad. Me pareció más complicado el... El del primer Meridian, vaya. Bueno, realmente son dos caceres finales. Siempre que tengas munición del revólver es medianamente fácil. Venga, tío, hombre, en serio. Que no me has dado. Por cierto, ahí no me han quitado vida por el simple hecho de que... Pues todavía me estaban dando lo de la... Lo de la botella de vida, vaya. ¡Vamos! 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 ¿Qué tal si le atacas cuando disparas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Pues nada, chico. Otra vez Irrani haciendo las suyas. Quiero decir, no corriendo. No, 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 no. No, supongo que lo más decente sería admitir la derrota. Pero yo no soy decente. Si caigo, te arrastraré conmigo. Es curioso. En toda mi vida solo he querido un poco de respeto. Y dominar el mundo, claro. Para que la gente se fijase. Bien, se fijarán en esto. Pues no, mira, la bola de rayos no la he usado. Creía que sí. Que servía para algo. Pero bueno, no. No, no, no. No, no, no. Lo tengo. ¡A ver, esto se puede! ¡Esperación, esto se puede! ¡Muy bien! ¡Esperación... ¡Lo siento! ¡Eres la locura de esta persona que hace de ser una locura de los flores! ¡A ver... No suena de algo. Por eso mismo debería existir Medieval 3. Se han fusionado Palethor y el... ¿Cómo se llama? El pavo este. El... Zarok. Y bueno, aquí llega Medieval 2 a su fin. Así que nada. A ver, el juego está bien, pero yo lo que le cambiaría sería eso. Tío, es que este último nivel he muerto tantas veces porque el juego no le ha dado la gana hacer lo que yo le decía. Entonces toca a los cojones, quieras que no. Pero bueno, en principio es lo cierto por hoy. O sea, por hoy y en esta serie. Si algún día sacara un Medieval 3 o un remake de Medieval o lo que sea, lo subiré. O sea, está clarísimo que lo voy a subir. Estoy, vamos, cien por cien seguro. Es como de decirme, ¿vas a subir el remake de Crash Bandicoot? Pues obviamente, sí. Remake, remasterización, llamadlo como queráis. Pero bueno, es que un Medieval con los gráficos actuales tiene que ser la puta hostia. O sea, tiene que ser muy bueno. Que yo no sé por qué Sony no lo hace. Unos tanto y otros tampoco. O sea, Nintendo tiene un montón de... Y no lo digo a malas, o sea, no lo digo como si fuese algo malo. Todo lo contrario, yo creo que es bastante bueno. Tiene un montonazo de juegos con Mario, protagonizados por Mario. Y luego viene Sony y solo tiene dos juegos, tres, si contamos con el remake de PSP, Medieval Resurrection. De Medieval, por ejemplo. No sé. O las... O las... Las compañías o no utilizan ni un puñetero juego. O sea, no... Una IP, la utilizan dos o tres veces... O no... O la utilizan cuarenta. Es que no... No me lo explico. No tiene un término medio, tío. Es que no lo sé, la verdad. Pero bueno. Esto... Los dos Medieval... El de Resurrection también, pero... Los dos principales de Artificial no son mejores. Para mí son mejores. Eh... Siempre va a quedar el... Pues como lo que son joyas. Igual que los Crash Bandicoot de PlayStation 1. Los Spyro de PlayStation 1. De hecho, Crash... De PlayStation 2, aunque no lo hizo también... Tampoco, Nucky Dog. El Crash... La Venganza de Cortex y Crash Twinsanity también son muy buenos. Y el Nitro Kart y el Dug Team Racing también. No llegan al nivel de los primeros Crash, pero... Están muy bien. Y bueno, nada. Lo vamos a sacar por aquí. Porque al fin y al cabo... Ya lo hemos acabado. El juego. Así que espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros... Comentad lo que queráis. Ah, sí. Mi nota, un 8. Yo le doy a este juego un 8. Al Medieval 1 le doy un 9. A este le doy un 8. Para mí es peor. Este juego... Es más corto también. Tiene menos armas. Pero bueno... Yo creo que le daría un 8 a este juego, sí. Y bueno, espero... Eso. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros... Comentad lo que queráis. Compartid nuestros vídeos en nuestro canal... Con vuestros amigos y familiares. Si no son todas las redes sociales... Muchas gracias por todo... Y hasta otras... Felices... ¡Gracias!